¡Hey! ¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos una vez más al canal de Vistor PA Bienvenidos una vez más a Counter-Strike Global Offensive ¿Qué tal estáis, gente? Me alegro de que estáis por aquí, de que estáis viendo un vídeo más Vamos a jugar Inferno Con unos cuantos por aquí... Ya veis, suscriptores Ahí, gente guapa Los he bloqueado la comunicación porque no pararon de hablar Como podéis ver, en cuanto le he quitado el bloqueo Están ahí hablando Así que venga, vamos a echar una partidita No os olvidéis de darle al like si queréis más CSGO Y dejadme comentarios Dejadme comentarios frescos, frescos A ver, que acabe el calentamiento y vamos para allá Esta semana no va a haber directos Va a haber vídeos Espero que no os importe, que no os moleste, que no os enfadéis Y la semana que viene Este sábado que viene Y este domingo habrá directos Y luego toda la semana directos Así que... ¡Vamos a darle caña, venga! Vamos a ver, ¿vale? Rápido, chavales Vamos a ver Me interesa una... Vamos a ver Pillar a alguna... Uno, pilla Llevo, piñazo Necesitamos una 3-9 ahí Y tú Darnes en segundo Estamos 2-3-9 sentando, ¿eh? A ver... Sin parar, no perdáis el spawn A ver, rápido, rápido Vas, Darnes Darnes ¿Qué haces, tío? O sea, ahí tienes el segundo Vas el cuarto, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo Vamos Venga, para adentro, para adentro Dos en punto Uno en ataúdes Por detrás No, todavía no Y ya está ¡Qué buena! ¿Cómo empiezan aquí? La gente... Profesional Como veis Como veis, está hablando con la parienta Lo siento, ¿eh? Que he podido matar a otro Pero que... Estaba hablando con la parienta, tío Tengo la niña mala Y eso, ¿eh? Hablar con la parienta no sube de rank Ya ves, no para mí, hermano Ya lo sabes tú, Víctor Tú lo sabes Sí, lo sé, lo sé Pues imagínate Dos niñas pequeñas que tengo O menos No hay parada No hay parada Han entrado, han entrado, tío Pero, chavales Si habéis entrado en el punto Ya no echéis para atrás, loco Lo gano Uno en ruinas Ah, y otro en... No, 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 no Porque pensaba que estaba en destaque Pensaba que estaba en destaque Los cinco ahí, ¿sabes? Bien Bueno, otro más ahí Bueno, chavales Pensaba que estaba en los cinco, ¿sabes? Porque he visto a uno Que le ha atacado Y que se iba para ver rápido, ¿sabes? Digo, ya está Bueno Qué grande es ahí, ¿eh? No hago nada, pero... Venga Plantamos una acá Humito Acatá Yo soy tu gatita ¿Qué? ¿Qué qué? Que si yo soy tu gatita Yo soy tu gatita Ay, ay, ay Es que no te la sabes No te la sabes El viento se la sabe Lo único que ya me ha hecho Lo siento, Adornes Bueno, ¿qué es esto? Es que sí Jumen sacos Viene ahí de dinero, joder Cuidado, aquella piña Me voy a jubilar con los MPs, yo esto no lo tiro en mi vida Lo siento con la piña, Vic ¿Escuchas algo secundario o no? Sí, Mateo Voy a tirarle yo para que me vengan por la espalda Está a la mitad de vida Mira, ruina Mira, ruina Y ya está Matando ahí, bien Me he cargado uno ahí con la incendiaria Con el molo A los cascos Ay, que no me sale el bunny hop ahí, guapo, guapo Ya está Ahí va Mierda Nos la ha liado parda Nos la ha liado muy parda, tíos Joder Vaya, vaya tirascazo que se ha llevado No le deis a pausa, no le deis No pasa nada Están ahí los niños llorando, joder Venga, a cuidar a los niños Joder, tío Siempre te la lio, lo siento Gol Boa Boa Uuu, casi. Se va para atrás a intentar ahí cambio de velocidad en la estrategia. Ahora se va a quedar ahí resguardadico e intentar llevarse por delante a los que vengan a por él. Mira ahí con mi Tec9. Uy, ay, ay. No hay ruinas. No hay ruinas. No hay ruinas. Mierda. Bueno, a Mocha le he metido, pero no ha sido suficiente. No hay ruinas. No hay ruinas. ¡Oh! 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 ¡Qué buena esa! Muy buena. Joder. Les has dejado temblandico. ¡Ah! Venga ahí, a comprar bien. Bien de bien. Joder. Joder. No me jodas. ¿En serio? ¿Que no voy a poder coger mi alma? ¡Buah! Venga. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Hostia! La puta madre. No te veía bien. Lo siento. Joder. No te veía bien. No te veía bien. No te veía bien. Estoy tenso, estoy tenso Y claro, el lío de disparar No sabía Tengo que mirar más el minimapa de los huevos ¡Mierda! Tiempito muerto Hecho de menos ahí Leer el chat Y ver qué tal estáis y qué me contáis Madre mía Nice comments profile da ¿Qué comments tiene en el profile? A ver qué comments tiene Madre mía, le llaman hacker y de toda mierda Pues es el da Este El tío más majo Que os podéis echar a la cara Cosa Cosa buena Cosa buena Este tío Saqueo atrás Más Nada para adentro Va flash Ataudes y arriba A tu izquierda Buen ahí Qué crack el darkness Lol Tomoyao 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 Que lo ha dejado Hemos ganado Papi Papi chulo Ahí uno en punto Mira por medio Dale papi Que voy a jugar el CS Fuera todos de casa Esto desestresa Matar gente No claro No claro Wow No 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 Ahí va, ahí va Ahí va, ahí yelta Ué Queda uno solo Nah, no puede ser, tío No lleva ninguno Venga, hay un Un graffiti, guapo, guapo Parnes is cheating Cabrón Parnes, guapo Parnes, guapo Parnes, guapo Miro apartamentos Parnes, guapo Ya está Milagueo Carri Sunfort ¿Eh? No sé si has dicho algo Pero no se te ha escuchado No se te ha escuchado No puede ser, tío Me tienen que matar a mí Me cago en la puta La de la fuente Y soy el único que muere De mi equipo Qué triste lo mío Va todo loco Va todo loco Ahí cambiando de arma Mata el pollo Y ya está Hostia, qué de luz Me está dando por aquí ¿No? Vamos a bajar un poco esto Que veo que Que me la lía la iluminación Ahí un poquito Así Venga Perfecto Vote Bali for the win ¡Hombre! 94 en 1 me ha metido Y el puto bot Que me ha quitado Un pelín de vida Vote Bali Vote Bali Y como siempre Ah no, vale Ha muerto otro Compañero de equipo También Danes Actívate los chetos ¿Va plus? Bomba He visto ya aparecer Alguien entre el humo Y ya está Y le he dado lo suyo Tush, tush Dale ahí Dale ahí Dale ahí Al papi Cosas Papá, papá Queremos cosas Cosas No plantes No plantes Joder Vaya Muchazo Con la Tec 9 Me ha dado lo mío Chaval En köne No Como como puede ser que a ti no te dé ninguna y a mí me haya metido una mocha con la tec 9 que me ha dejado seco sitio verdad yo salió de espaldas ahí a ti y ¡Ander! ¡Mierda! Tiene que haber seguido para adelante y a tomar por culo. ¡Vaya non-scope más fresco se ha marcado! ¡Qué non-scope más fresco! ¡Madre mía, 32 que lleva! ¡A tomar por culo! No puede ser, tío 50 en 2 50 en 2 El de Banana Y ya está Madre mía, el Carrison Ford Como revienda Venga, venga ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por loco! A todos nos gusta larga Cari No se entran por Banana No se entran No se entran Voy por el otro lado ¡Ah, la puta madre! No vi el que quedaba en pit Ahí va, ahí va ¿Qué nos remontan, tú? No puede ser, tío 79 en 4 No se entran No se entran ¡Lol! es es eso sí escupe balas que tienes que darle todo mocha para que uuuh no me he fumado una granada me la he comido me la he metido así en la boca me han metido la puta granada en la boca chaval joder me estoy quedando atrás no puede ser lol que grande muy buena esa pues nada gente espero que os haya gustado esta partidita ha estado bien ha estado bien ahí jugando con gente de mucho nivel entonces mira todo novitas 3 4 2 así que bueno a ver si subimos ya elite master de plata y gente nos vemos en el siguiente vídeo espero que os hayáis divertido disfrutado y dejadme comentarios dejadme likes y en este fin de semana directo y la semana que viene toda de directos ahí dándolo todo así que no os olvidéis de 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 conectaros de darle ahí a la campanita para que os avise hoy me voy ya bueno pues nada gente un abrazo muy grande ya sabéis lo que siempre siempre digo cuidaos mucho liciat pero sobre todo sed felices chao chau 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 chau